El hospital Escalante Pradilla es el que ocupa el lugar número uno anualmente en cantidad de casos que se presentan. Para nosotros es muy frecuente la llamada de este tipo. En nuestro caso, lo que nos corresponde es cuando hay amenaza a la vida. Valle General, Cotobrus, Buenos Aires, tenemos de todas esas 140 especies, tenemos aproximadamente 12 que son serpientes con algún tipo de sustancia que podría ser letal para los seres humanos. Mordeduras de serpientes en la región brunca. El hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Ledón, encabeza la lista a nivel nacional de atenciones por año de mordeduras de serpientes. Nosotros recibimos entre 40 y hasta 70 casos al año y la mayoría de los casos que se presentan son personas en edad joven y adultos jóvenes y muchos de ellos son productos de un riesgo laboral. Podrían ser agricultores, pero también pueden ser personas simplemente que están en tránsito, pueden ser turistas, puede ser algún estudiante incluso. La terciopelo es la protagonista del 50% de los ataques que se presentan al año en nuestro país. Estas terciopelos, el detalle con ellas es que están entre las más venenosas de Costa Rica, no es la más venenosa, pero sí es sin duda alguna la más agresiva de las que tenemos en nuestro país y acá en la zona sur. Entonces, como quien dice, en el primer momento en que ellas se sientan de alguna forma alteradas o que sientan que están afectadas, de una vez ellas muerden. El número uno de cantidad de casos en todo el país es la otra, que es la famosísima terciopelo, que es la que produce la gran mayoría de las moldeduras. No obstante, en nuestra región no es la única y sí tenemos muchos otros tipos de serpientes venenosas que con mucha frecuencia muerden también. La terciopelo es la primera. ¿Y cuál es la segunda serpiente que más ataca en la región sur? Las personas le conocen con el nombre de mano de piedra. Esta serpiente es un color como cafezusco, es muy pequeña y por eso las personas tienden como a confiarse un poco en ellas. Entonces, esa es como la segunda que más accidentes puede ocasionar. En este 2023, en lo que llevamos de este año, 10 atenciones por ataques de serpientes se reportan aquí en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. De esas 10 atenciones en el Hospital Generaleño, 8 corresponden a hombres y 2 mujeres. Hombres de 30 a 34 años se reportan 4 en este 2023, 35 a 39 años 2, 40 a 44 años 1 y mayor de 65 años 1. En mujeres, una de 15 a 19 años y otra entre 40 y 44 años. El mayor número de casos ocurre en las extremidades, sean superiores o inferiores. Y digo afortunadamente porque si bien es cierto, estos pacientes a veces tienen una morbilidad importante, es decir, producen lesiones físicas importantes, suelen tener menos mortalidad que en otras áreas donde es todavía menos frecuente. Pero sí, efectivamente, en los pies, debido a que la gente maja las serpientes, o en las manos, debido a que cuando a veces están trabajando, o meten la mano, por ejemplo, cuando están cogiendo café, y alguna de las serpientes está metida dentro de la planta con la que ellos están recolectando el fruto. Las emergencias con serpientes también se ratifican en los datos que maneja el Cuerpo de Bomberos en la región brunca de Costa Rica. Pérez Celedón en este 2023 reporta 32 atenciones con serpientes de por medio. La estación de Pérez Celedón reporta 32 atenciones. Golfito 10, Puerto Jiménez 9, Zambito y Ciudad Neili 7, Buenos Aires 4 y Palmar Norte 3. Se requieren de equipos especiales y de equipo personal, depende de la ubicación o topografía de donde se encuentren, si vamos a requerir de algún equipo especial, que es con lo que nosotros contamos. Básicamente son estos ganchos que nos permiten manipular de una forma más segura, y estas pinzas, que ya se vuelve como una extensión de nuestro cuerpo, para propiamente no vernos involucrados en el área de defensa propia del animal, para no invadir esa parte, entonces nos va a brindar protección. Y aparte, ya sea nuestra ropa protectora, que es el equipo de bomberos, o las botas, o lo que nosotros usemos, depende de donde esté ubicado el animal. En Costa Rica, la posibilidad de desarrollar un caso grave ronda entre el 1 y el 3% de los pacientes, y la mortalidad ronda en alrededor del 1%. Se dice que en Costa Rica hay entre 500 y 600 casos cada año. Si consideramos que el 1% fallece, podríamos decir que 5 o 6 pacientes cada año son los que tienen riesgo de fallecer. Por ejemplo, las terciopelos, la matabuey, la mano de piedra que mencioné, esas serpientes, si usted las ve, las observa en la cabeza, desde la parte superior, ve una cabeza con una forma triangular, esa es una característica de identificar si una especie es venenosa o venenosa. Entonces, tendrías que verla como desde la parte superior y observar ese patrón triangular. Y muy importante en este trabajo, las recomendaciones cuando son víctimas de un ataque de serpiente. Movilizar lo menos posible al paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si digamos una persona fue mordida en una extremidad inferior, en el pie, en la pierna y demás, tratar de trasladarlo al centro médico con la movilidad menos posible de esa extremidad y tranquilizar mucho al paciente. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que el ritmo cardíaco de ese paciente sea estable, que baje. Acudir a un centro médico el más cercano posible y ponerse en contacto con las autoridades, en este caso en los números de emergencia que ya están predestinados. No recomiendo a nadie tomar bajo ninguna prescripción médica. Hace muchos años se hacían, por ejemplo, los famosos torniquetes y se hacían algún tipo de mordedura, se trataba de succionar con la boca el veneno de la serpiente. Y eso más bien lo que tiende es a ocasionar que la herida, la infectación, hayan bacterias y al final cuando el paciente llega ante un centro médico, el cuadro se puede publicar mucho más de lo que ya es. Uno, mantener la calma, ¿verdad? Porque el agitarnos, el ponernos nerviosos o empezar a correr o para, no sé, va a hacer que la sangre o el sistema circulatorio empiece a humvear más rápido. Entonces, si hay veneno, va a ser más pronta que empiece a recorrer todo nuestro graño, ¿verdad? Entre más rápido consulten las personas a los centros de salud, entre más fácil nosotros logremos evidenciar qué tipo de serpiente fue el que mordió la persona y coloquemos el antídoto correcto y entre más rápido se inicie ese antídoto, pues menos será el riesgo de que esa persona presente diferentes complicaciones dependiendo del tipo de serpiente. Un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.